¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, Dani. ¿Cómo has estado tú? Mira, te cuento que estoy muy recargada porque hoy tenemos un programón que les va a encantar. Me encantaría saber más sobre los cursos de literatura... ¡Lenguaje! ...y razonamiento verbal. Así que, chicos, no se pueden perder el programa de hoy. No se despeden de sus pantallas porque comenzamos con el curso de... ¡Lenguaje! Dani, mira lo que tengo. Oye, me encanta tu chullo. Está demasiado chévere. Genial, ¿verdad? Mira, ¿pero sabías que la palabra chullo no es especialmente del español, sino del quechua? Sí, porque eso lo googleé hace poco para el cole y descubrí que este dialecto de los Andes... ...ha dejado un gran legado en nosotros los peruanos. Pero averigüemos qué otros idiomas han dejado un legado no solo en Perú, sino en toda América. Pero espera, porque otros idiomas han desaparecido con la llegada de los españoles. ¿Qué te parece si mejor miramos un video? ¡Vamos a verlo! Cuando los conquistadores españoles llegaron a América luego de un largo viaje, se imaginaban encontrar un continente deshabitado donde podrían construir casas con piscinas y hacer fiestas bien chéveres. Pero, uy, 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 no fue así. Si bien encontraron riquezas, también hallaron civilizaciones organizadas que vivían allí desde hace mucho, mucho tiempo y también tenían sus propios idiomas. Pero no creas que fueron pocos, porque en América ya se hablaban más de 100 familias lingüísticas. O sea, un grupo de varios dialectos que derivan de un idioma de mayor antigüedad. ¿Qué te parece si conocemos a las más importantes? En el país de los tacos y los mariachis, México, dos grandes familias de idiomas estaban en todo su apogeo. Estas fueron la lengua azteca, que se encontraba en el sur de Estados Unidos, en México y en parte de América Central. Y también la familia lingüística de los mayas, que se hablaba en Yucatán y en algunas partes de Centroamérica. ¡Alucinante, ¿no? Mientras tanto, en las paradisiacas playas del Caribe, además de tomar el sol y bebidas exóticas, los pobladores se comunicaban en dos familias de lengua, el arauco y las lenguas caribe. La más conocida de ellas fue el caribe. Ahora trasladémonos hasta Colombia, en cuyas llanuras la gente hablaba el idioma chipcha mientras bebía una rica taza de café. Ahora te cuento que en Paraguay y en algunas zonas de Brasil, los conquistadores encontraron al Tupi Guaraní. ¿Por qué se llamaba así? Pues porque sus tres principales lenguas son el Tupi, el Tupi Nambá y el Guaraní. Por eso se consagró como el Tupi Guaraní, idioma oficial de Paraguay. Pero no eran las únicas, ¿ah? Porque esta familia estaba conformada por un total de 53 idiomas. Ahora hablaremos de una familia que probablemente reconocerás. La Quechumara. ¿No la conoces? Bien, no hay problema, porque si te hablo de sus integrantes, de hecho que sí te sonarán estas palabras. El Quechua y el Aymara, muy común en los Andes. Nuestro imperio se extendió hasta Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile, llevando obviamente nuestro idioma Quechua. Este idioma era tan popular en los antiguos peruanos que en la época del Virreinato, los evangelizadores, sí, esos señores que van de puerta en puerta predicando la palabra de Dios, tuvieron que aprender Quechua para expandir su religión. El más famoso de ellos fue Domingo de Santo Tomás, que además de fraile se convirtió en etnólogo, es decir, estudió el idioma Quechua, llegando a escribir el primer tratado de la lingüística de este idioma. ¿Y ves este lago? Cerca de él, en Puno y parte de Bolivia, se hablaba el Aymara. Con la oficialización del castellano en muchos países de América, estas familias lingüísticas fueron pasando de moda. Pero no creas que todas, porque el Quechua, el Aymara y el Guaraní siguen siendo muy populares. Y en menor medida el Nahuatl en México, el Maya Giche en Guatemala y el Araucano en Chile. En total 20 millones de personas en América hablan alguno de estos dialectos indígenas aparte del español. Además, es importante recordar que estos idiomas han aportado palabras al español que hablamos diariamente hasta sin darnos cuenta. Veamos algunos ejemplos. La palabra Quechua, huaico, se refiere a un desastre natural que involucra una inundación y el desprendimiento de escombros o tierra que son arrastradas con el agua o lodo. O si no, la palabra cancha, que es como le dices al lugar donde juegas fútbol con tus patas del barrio y que significa recinto cercado en el idioma Inca. Aunque así también le decimos a las palomitas de maíz que comemos cuando vamos al cine. Y si la memoria aún no te falla, seguro recordarás como le decimos al lugar donde se practica la agricultura o la ganadería. Así es, la chacra, que quiere decir tierra cultivable en Quechua. Chicos, les traigo la pregunta del tema del lenguaje. Si estuvieron atentos a lo que vimos hoy en cuanto al español en América, no tendrán duda alguna en contestarla. De hecho, la siguiente pregunta se les hará muy sencilla. Veámosla. Uy, facilísimo. Eso definitivamente tiene que ser la C, cancha. Obvio la palabra. De quechua, obvio. Obvio, es de quechua. Por eso es la opción C. Vamos a ver qué dice la profe. Vamos. La respuesta correcta es la opción C. La palabra cancha significa recinto cercado en el idioma quechua.